No se compone, ¿no? Perfecto, entonces, aquí, en el plazo del país, podríamos utilizar añádete. Que las personas se añaden al país y así tú te puedes añadir a uno o a varios países, ¿no es cierto? Y así hay un grupo, si tú dices que te añades a un grupo de Chile, por ejemplo, si te añades a Chile, ya básicamente comienzas a recibir información de Chile. Y básicamente comienzas a buscar o te comienzas a recomendar personas que también están en Chile y así va creciendo tu red de contactos. ¿Y cómo relacionas a 22 países? Porque en Puerto Rico, en Venezuela, etc. ¿Cómo haces que se haga una consulta, pero esto ya me imagino que es de software, ¿no? Lo interesante es que la red lo hace solo. ¿Por qué? Porque si tienes un usuario que estaba, por ejemplo, vamos a este caso, aquí está Chile, y este usuario, que estaba, posiblemente haya estado en Chile también, se añadió, cambió de país. Al cambiar de país, va a suceder de que él se comienza a añadir a otro país. Entonces, póngale aquí Brasil, y al hacer esto, ahí está la relación que viene. Se une todo. Se interconectan. Se interconectan. A través de las personas. Claro. Si yo me uno a ella, que es de Puerto Rico, y ella tiene un amigo que es de, no sé, Suecia. Es un hombre que está en el mismo momento en el que estaba en todos los grupos. Exacto. Eso lo que va a provocar es las influencias. Si esta persona aquí estaba trabajando sobre cine, lo que va a lograr es estar en cine. Y todo este grupo estaba trabajando sobre, no sé, el otro ámbito. Televisión, por ejemplo. Televisión Resulta que esta persona posiblemente Comienza a trabajar sobre Televisión y va influenciando Y vaya moviendo esa red Entonces eso es lo que sucede Al menos Cuando comienza a hacer el análisis Se va viendo la red en el tiempo Y se comienza a ver como se mueve Incluso hay un estudio Sobre eso Un movimiento que hubo aquí Que cuando se movió Las interacciones y las llamadas Era tremendo Les pasaré ese video más adelante Otro día se los pasaré Que hay sobre eso Se ve claramente Pero por qué se puede ver eso claramente Porque tienen esto Estos dos botones Te permitirán saber cómo están interactuando Y qué puedes recomendarles Porque comienzas a ver Bueno, esta persona aquí Tiene en común No solamente ella O esta persona Como tal, este actor Todos sus amigos Tienen estas preferencias Y si todos sus amigos Tienen esta preferencia Existe una probabilidad altísima De que tú también la tomes Esa misma preferencia Te ofrecen el producto O te dicen Para participar en un proyecto Que está en común Con todos tus amigos Y lo vas a tomar Listo Entonces, fíjense Ya tienen claro dos cosas Los actores Los mecanismos Para hacer las relaciones Y Cierta información Ahora lo que se podría ver Es cómo se comunican Fíjense cómo aparecen aquí Lo que mencionabas El chat Los mensajes privados Pero aquí todavía falta algo Falta ahí ¿Y qué nos motiva A trabajar sobre esta red? ¿Qué nos motiva A venir acá Y hacer algo? Que me digan Me gusta A un documento Que yo lo subo Creo que lo mismo Tiene Slideshare ¿Cuál va a ser la diferencia? El ámbito Slideshare No define ámbito Entonces puedes usar Slideshare ¿Se dan cuenta? ¿Qué harían ustedes Para motivar a esta red? O sea Para motivar a los usuarios Que lleguen ¿Cuál es el diferenciador? ¿Alguna idea? Es que la pregunta es Que sea muy actual La información Que sea actualizado Que esté Con noticias De última hora Que esté permanentemente viva Que la información Esté ya filtrada Que sea buena Que sea de información Bueno, pero por ejemplo ¿Qué es motivar a un usuario Dejar de utilizar a Facebook Por ejemplo O las demás redes sociales Para utilizar Redocom? ¿Qué tiene Redocom Detractivo Que es indispensable? O sea ¿Qué es lo que tiene Para ofrecer? Pues que es una información Sobre comunicación filtrada No tienes que Sí, pero ¿cómo se comunica eso? ¿Cómo tú comunicas eso? Para vender el Eso es Es lo mismo La fuente de donde viene La cita de Hay un mecanismo facilísimo La fuente utilizada No solamente la fuente Sino que todo Porque posiblemente Los dos documentos Estén La misma referencia Los mismos orígenes La misma Todo exactamente igual Ninguno de los dos Está mal Los dos documentos Están bien Pero resulta que un documento Es muy visto Y el otro No es muy visto Ah, por el Una forma es Por lo que dice la gente Justamente es lo que importa Es ¿Qué es lo que dice? Si todos dicen que está bien Si todos dicen que está mal Entonces Hay que ponerle mecanismo De que la gente opine Que la gente diga Sí Ah, uno es el me gusta Entonces Puede ser otro Encuestas, formularios ¿No? Encuestas y formularios Suele ser muy aburrido Para un usuario Sí O sea Si le dices a un usuario Es que me tienes que hacer Una encuesta Sobre todos estos documentos No, no Cortitas Es muy fuerte Exacto Tiene que ser algo Muy simple y sencillo El me gusta es uno Lo lee mucho o poco Le gustó y lo vio El que lo vean es otro Y eso provoca Información filtrada Ah, ya El número de me gusta El número de visitas El número O un mecanismo Además de me gusta Que se utiliza más Porque se ha generalizado Mucho el me gusta Hay muchísimo En Google hay el más uno En YouTube Es el número de vistas El número de player Entonces se puede hacer Una mezcla ¿Por qué? Porque son documentos A veces son videos Entonces si son videos Es el número de play Y no podrían ser comentarios Sobre ese artículo académico Exacto Ese es otro mecanismo Porque ya que es como investigación Me imagino que Si buscas una cosa determinada Sobre cine Te interesa Al que más comentarios tenga O la que más atractivo Se lo haya hecho Bueno, eso como los blogs ¿No? Cuando hay muchos Muchas opiniones ¿No? Sí Buenas o malos Pero a la gente le gusta eso Claro Que quiere poner evita Exacto Le encanta Entonces Al ver eso la gente Ah mira Este está muy comentado ¿Qué es lo que tanto pone? Y eso busca Y va filtrando la información Porque eso ¿Qué es lo que tanto pone? Ah sí me gusta Estoy de acuerdo con lo que dicen aquí O si no te gusta Pues Ojo con él Algo Una recomendación ¿Qué es lo que más me gusta?